Aparte, son unas pruebas del SIDA gratis. ¿Qué más queréis? Te miran el SIDA, la hepatitis no sé cuál o varias. Te hacen unas pruebas de puta madre. Luego te llega la carta a casa donde dice que eres negativo en todo y tú, joder, qué mala suerte. Mira que llevo intentando tiempo pillar el SIDA, pero no hay manera. Te llega un informe a casa, sí. Que yo una vez me olvidé de firmar el papel, porque el papel lo rellenas todo y abajo lo firmas. Y yo me olvidé de firmar el papel y la persona que me atendió no se dio cuenta tampoco. Y como no firme el papel, me llegó a casa una carta certificada del banco de sangre, rollo que era súper importante que fuera. Y yo, madre de Dios, que tengo SIDA, tú, pero ¿cómo es posible si solo me pincho debajo de aquel puente? Y yo estaba ya acojonado. Digo, Dios mío, qué mapas. Y fui y me dijeron, es que no has firmado aquí. Y yo, joder, colega. Hice así y me dijeron, toma, no tienes nada. Yo, perfecto, hasta luego.